La Osteonería El Sol de México del 2109 North Alexander Drive en Baytown le invita a que venga y disfrute de nuestros exquisitos platillos de marisco. Sí, esos que a usted tanto le gustan. Suculentas parrilladas y nuestros tradicionales cócteles de camarón. Esto, acompañado de las mejores bebidas internacionales. Y los fines de semana lo esperamos para que cante con nuestro karaoke. Todo en un ambiente sensacional. Y por si fuera poco, los mejores comediantes se presentan aquí, en el hogar de la comedia en Baytown. Osteonería El Sol de México.